Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Día a Día. Vamos a empezar el programa de hoy, mejor dicho, hablando de Medicina Bucal. Y con nosotros tenemos, como ya es habitual, al doctor Ambrosio Bermejo Fenol. Él es catedrático de Medicina Bucal. Y vamos a hablar también, ¿verdad? Doctor Ambrosio, buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Estoy todavía en el día hoy. Sí, es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes. Y efectivamente vamos a hablar de Medicina Bucal. Hoy va a ser el último, de momento, el último programa relacionado con la COVID. La COVID, no el COVID, la COVID, la enfermedad producida por el coronavirus 19. Bien, el capítulo 111 cierra este ciclo. Y hoy vamos a hablar de en qué consiste una clínica dental COVID. Es decir, preparada para atender pacientes que pudieran tener COVID. Y cómo hacer para no transmitir la enfermedad a través de nuestra clínica. Es muy interesante. Nosotros tenemos una clínica pequeñita, pero donde atendemos todas las patologías. Aquí, aquí en Elche, en la calle Alfonso XII, muy cerquita del ayuntamiento, tenemos la clínica dental. En ella trabajamos parte de un equipo formado por mí y por dos hijos míos, que son especialistas en distintas materias. Y todos formamos un grupo, un equipo. Aquí están las cinco generaciones de dentistas. Sí, eso iba a comentar. Con usted están dos hijos, pero ya van por la quinta generación. Sí, sí. Hay un sobrino, un hijo de un sobrino mío, que ya está en quinta generación. Mis dos hijos están en cuarta generación. Y yo soy el único en activo de la tercera generación. Pero los que están enmarcados formamos un equipo. Un equipo que trabajamos en esta clínica de Alfonso XII. Tenemos nuestras respectivas especialidades abajo, a la izquierda, está Ambrosio. Es un experto ortodoncista, muy maduro ya. Él acaba de cumplir 50 años, fíjate. Y a la derecha está el menor, David. David es un cirujano magnífico. Pone implantes, hace extracciones, quitamos las del juicio. Todas esas funciones las hacen ellos. ¿Qué hago yo? Pues dirijo un poco el equipo y me dedico especialmente a las enfermedades de la boca. Yo soy médico y he pasado 30 años como profesor de universidad. Ya lo explicaremos un día. Ya te contaré, Rosa, porque es muy interesante. Entonces, trabajamos en esa clínica los tres, pero no todos los días. Cada uno tiene sus horarios. Y hay un día en que nos reunimos los tres para considerar casos comunes. Porque el ideal de trabajar en equipo es este, que podemos discutir e intercambiar opiniones. Y los jueves es ese día. Nos reunimos toda la mañana, vemos pacientes comunes y luego nos vamos a comer juntos. Y a que no sabes de qué hablamos durante toda la comida. De dientes. ¿De dientes? ¿En serio? O sea, se llevan el trabajo también fuera. Qué pesados somos. Digo yo, igual, como dicen en Casa Herrero, nunca se sabe. Digo, pues disfrutan de... Lo pasamos bien. El caso es que nos gusta lo que hacemos. Eso iba a decirle. Es porque es vocacional lo huerto. Efectivamente. Y yo ahora, lo que vamos a hacer, vamos a ver un pequeño plano de la clínica. Y lo que les voy a invitar es hacer un recorrido virtual. En azul tenemos tres gabinetes, nada más. No es una super macroclínica como las que hay por ahí. De clínicas dentales. No es familiar. De todo a cien. De la clínica familiar. No es de todo a cien. Es un poco selectiva. Aquí trabajamos muy bien. Utilizamos unos materiales magníficos. Los mejores que existen. Por ejemplo, en implantes. Existen más de 200 marcas de implantes. Pero no utilizamos implantes chinos porque tienen muchas impurezas. Usamos unos implantes dentales. Como sabes, son tornillitos. Lo hemos comentado otras veces. Que son suizos. Es la mejor marca del mundo. Los Straumann. Y así todo. O sea, nos gusta trabajar poco pero bien. Sí. Y delicadamente. Y para que las cosas duren. Para que la gente sea feliz. Para que la gente no tenga dolor. Y pueda disfrutar de una sonrisa amable. De comer bien. De una comida agradable. Que a todos nos gusta disfrutar. Exacto. Eso es lo que pretendemos. Que nuestros pacientes sean felices. Y ahora yo les voy a enseñar aquí. Vamos a hacer ese recorrido virtual. Esta es la entrada. Es una clínica que está preparada para que no puedan haber transmisiones. Miren, la entrada a la clínica está aquí. Esta es la puerta de entrada. Entonces, a través de una serie de imágenes, yo les voy a ir mostrando qué hacemos en la clínica. En los gabinetes está todo dispuesto y estéril. Y con las últimas incorporaciones al respecto. Los gabinetes son estos. Aquí. Estos son los sillones. Y, por supuesto, hay una normativa de los colegios de odontólogos y estomatólogos que toda clínica dental debe cumplir. Nosotros a eso le añadimos algunas cosas que ahora vamos a mostrar. Y yo creo que les va a resultar muy interesante. Ahí también podemos ver aquí. ¿Se va a dar los gabinetes? Sí, miren. Ahí tenemos una imagen. La entrada. A los pacientes, nada más entrar, pobrecitos, se llevan un pequeño susto porque hay que tomarles la temperatura. Les facilitamos unas calzas para que cuando entren lleven calzas. Que alguno se olvida y cuando se va a la calle se vea sus calzas, no pasa nada. Y ahí, en primer plano, vemos un busto de mi abuelo. Sí, ¿qué dices? El primer dentista de las cinco generaciones. El abuelo Ambrosio, se llamaba como yo. O sea, que en la clínica hay días que hay tres Ambrosios. Su hijo, usted y el abuelo. Exacto, está en busto. Ambrosio, ya sé que hay otro, pero Ambrosio es el tres. Sí, sí, es verdad, sí. Bueno, cuando éramos jóvenes era un lío porque alguien decía Ambrosio y levantaba. Porque cada hermano tuvo un varón, menos uno, que no se casó, pero todos tenían un varón que se llamaba Ambrosio. Sí, lo he visto, lo he visto. Éramos primos y era un lío. Y nos ponían motes, ¿sabes? Pues cuqui, cuchi... Sí, para distinguir un poco, ¿no? Para distinguir, porque si no, era imposible entendernos. Decías Ambrosio y aparecían un montón. Sí, vamos a seguir haciendo el recorrido por la clínica. Sí, en primer lugar está el busto del abuelo, por el que yo siempre sentí gran admiración. Lo conocí, vamos, lo conocí. Mi padre me llevó a verlo cuando yo tenía seis meses de edad. Estaba a punto de morir ya, el hombre era muy mayor. Así que me conoció él a mí. Yo no me acuerdo. Claro. De mi abuela sí, pero mi abuela paterna. Seguro que la abuela Ambrosio estaría orgullosa de la saga que ha dejado de... Sí, efectivamente. Nosotros somos la rama que mi padre, eran cinco hermanos, estaban en Cartagena y se distribuyeron. Uno se fue a Murcia, otro a Orihuela, uno a Elche. Mi padre se vino a Elche y conoció a mi madre, se enamoró, se casaron y bueno, pues estas son las... Y tenemos la suerte de contar con usted. Efectivamente. Esa es la recepción. En la recepción se le hace una historia clínica, todos llevamos mascarillas FFP2 o mascarillas adecuadas para... Tenemos que acostumbrarnos a ellas. Mira, estamos doblegando la pandemia, es verdad, al menos en España. Estamos doblegando la pandemia, por eso este va a ser de momento el último programa relacionado con la COVID. Ahora vamos a iniciar una nueva serie. Sería muy bueno que ya nos retomáramos el tema. Sí, exacto. Sería una buena noticia. Lo que sí puedo decir es que nuestra clínica, esa es la sala de espera. Fíjate que siempre hay una ventana abierta, porque tenemos filtros EPA, una serie de medidas, desinfección automática, etcétera, etcétera. Pero las pequeñas corrientes de aire que se establezcan, mucho mejor, porque así tenemos medidores de CO2 que nos permiten... Mira, por ejemplo, esto es un filtro EPA, un filis filtro EPA, magnífico, porque te limpia el ambiente, nada, en pocos minutos. Es una maravilla. Sabemos lo que es, porque aquí también tenemos... Mira, a la izquierda, fíjate que a la izquierda tenemos un medidor de CO2. Está midiendo, y lo medimos en todos los gabinetes y en todas las estancias de la clínica, 594 partes por millón de CO2. Está bien. Que está muy bien. Está muy bien. Mira, aquí te voy a decir, me he traído un medidor, para que ustedes lo vean, y vamos a medir qué tenemos aquí dentro. A ver cómo vamos. Esto no me lo esperaba. Decía yo. Aquí me ha brillado. Vamos a cruzar los dedos. Entonces, fíjate, vamos a hacer la lectura. Claro. 601, estamos muy bien. Estamos bien. 601, vamos fenomenales. Es un sitio cerrado, los techos son muy altos, pero hay que llevar cuidado. Pero ventilamos muy bien. Hay que controlarlo. Tenemos esos aparatitos que también limpian. Aparte de esto, fíjate que tenemos más medidores de CO2. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que es casi de bolsillo. Esto, vamos, yo ya tengo un poco de manía donde voy. Sí, eso iba a decirle, que eso es de llevárselo a todas partes. Sí, es de llevarlo a todas partes, ¿sabes? Porque en cuanto, si cierras la ventana de tu dormitorio, hay más de una persona. Bueno, pues a la mañana siguiente verás como las cifras hay que, yo las mido. Y entonces es tremendo. Hay que dejar una ventana abierta, una puerta abierta. Que circule un poquito de ventilación. Exacto, que circule el aire. Porque te puedes meter en 3.000 partes por millón. Es que ahora porque estamos con el tema de la COVID, pero es importantísimo ventilar cualquier lugar. Claro, la contaminación ambiental por los coches, pues es muy importante saber que respiras. Por eso tienes que vivir en un lugar adecuado. En un puesto adecuado donde tengas mínimos niveles de CO2. Eso es lo ideal. Entonces, nuestra clínica está preparada para la COVID. Pero está preparada para cualquier otra circunstancia que pueda venir de cara al mañana. Es muy importante saberlo. Y vamos a seguir el recorrido, un poquito por la clínica. Este es uno de los tres gabinetes que tenemos. Pues tenemos rayos X, por supuesto, incorporados. Un ortopantomógrafo. Cuando necesitamos TAC. Pues tenemos muy cerquita de nuestra clínica, está una clínica especializada en radiología. Donde tienen los aparatos más modernos que existen en este país. Y entonces no tenemos ningún problema. Tenemos radiovisiografía. Y aquí estamos trabajando con los equipos adecuados. Cuando emitimos nube, cuando tenemos que trabajar con turbinas, utilizamos pantallas también. Porque hay una difusión. Tengamos en cuenta que en realidad los formites son lo de menos. Esto que ves aquí es un aparato de esterilizar último modelo. Es un autoclave alemán, último modelo, que nos permite tener todo a punto y perfecto para que no haya posibilidad de infección. Pero no por el coronavirus, sino por cualquier germen, cualquier vacío. Tiene que estar siempre desinfectado. Claro. Sí sabemos que los formites son lo de menos. Lo demás son los aerosoles. Cuidado, ¿eh? Aerosoles. Acabamos de subir el CO2. Un poquito. Para que se haga una idea. Y fíjense, ¿por qué, aun cuando termine la pandemia, que va a terminar, porque llevamos unas cifras magníficas en nuestro país, estamos vacunando a un gran ritmo, tenemos que seguir con la distancia y tenemos que seguir con las mascarillas. Este invierno ha habido muy poca gripe en España. ¿Por qué? Por las mascarillas. Las alergias. Las alergias han disminuido muchísimo. Las crisis de asma de los niños también han bajado. Es decir, todo esto es bueno y es muy probable que en pleno invierno podamos seguir con las mascarillas. Terminaremos con las orejas. Con las orejas. Sí, sí, desde luego. Yo eso ya lo he tratado, ¿eh? Pero las mascarillas, al menos en invierno, al menos cuando... Me refiero de cara al futuro. Tenemos que usar mascarillas cuando entremos a un supermercado, cuando vayamos a un cine, cuando en invierno son prácticamente imprescindibles. En verano está todo más abierto y en menos. Que quizá, como se están planteando, quizá cuando esté ya el 70% vacunado, empezar a quitar ya las mascarillas en exterior, pero en interior siempre habrá que ponerse. Ya digo, a un cine, un teatro, un supermercado, siempre es conveniente llevar mascarilla, aunque pase la pandemia, por favor. Las bacterias se transmiten cuando hablamos. Por eso, los enfermos de COVID no deberían hablar, deberían tener prohibido hablar. Y cuando hablen, por supuesto, con mascarilla, que escriban, que no hablen. Eso es lo que usted comentó el pasado programa y con lo que no sé por qué yo me quedé con ello, porque nadie nos había dicho que no habláramos. Sí, pues no, es que nadie nos lo dice. Porque desde que te levantas hasta que te acuestas, estás hablando como un mono, los monos no hablan, como un papagayo. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues cuando tú respiras, si estás enfermo, emites, si respiras por la nariz menos, porque la nariz tiene filtros tanto para que entre el aire como para que salga. Tienes que respirar siempre por una nariz limpia, acuérdate del agua y sal, de los sprays de agua y sal. Y el paciente, aunque esté enfermo, si suelta el aire por la nariz, los filtros de la nariz impiden que salgan pequeñas gotículas cargadas de virus. Pero cuando el paciente habla, se multiplica por 10 esa cantidad de micropartículas, microvesículas de saliva que salen por... Deberían de salir... Que no las vemos, pero esas son las peligrosas, porque no pesan y no caen enseguida. Claro, claro, es la nube tóxica que sale. Pero es que cuando toses, cuando cantas, cuando gritas, se multiplica por 100 el número de gotículas. Así que mucho cuidado, mucho cuidado y hablar lo justito. Y estamos acostumbrados a todo lo contrario. Cuanto más hablo, más me oyen y más me escuchan. Bien, y una cosa más, con las imágenes que tenemos... Ah, sí, mira, esto en todos los gabinetes existe un aparato de oxidrilo. Nosotros no usamos ni radiaciones ultravioleta, no porque hay que usarlas cuando no hay nadie en el paciente. El oxidrilo lo puedes utilizar aunque estén los gabinetes con gente. El ozono, por ejemplo, pues es lo mismo, es tóxico. No lo puedes utilizar para desinfectar cuando hay gente en el gabinete. En cambio, el oxidrilo sí. Estas máquinas son las ideales, son las que tenemos en todos los gabinetes. Estamos preparados. Preparadísimos. Y al final del día, fíjate, pues cada vez que sale un paciente del gabinete se limpia todo, pero especialmente cuando termina el día hacemos una desinfección general de los suelos, de todas partes. De ahí tengo una vez más al abuelo, al abuelo vigilando la entrada. Le dice a todo el mundo hola y adiós. Él preside la entrada de su clínica. Una clínica súper segura, anticovid total. Exactamente, sí, pero ya digo, estamos preparados para el futuro. Pase lo que pase, ojalá no vengan más pandemias, pero es improbable, dentro de un tiempo, somos mucha gente hablando, gritando y cantando. Claro. Pero, por favor, no dejen de utilizar la mascarilla, la FFP2, esta que llevo es la ideal. La que tú llevas, Rosa, también es perfecta, es una FFP2. Ahora, nosotros sí que utilizamos en la clínica, ya lo enseñé la última vez. Muy curiosa. Sí, bueno, parecemos extraterrestres con estas mascarillas. Son magníficas, son electrónicas y llevan un sistema de ventilación que yo lo pulso y ya ves. Se pone en marcha. Se pone en marcha. Son ventiladores que van incorporados en el interior de estos receptáculos que llevan filtros EPA también. O sea que, y además llevan unos filtros anti-humedad, es una maravilla de mascarilla. Yo, nosotros la utilizamos en la clínica, mis hijos y yo, porque tenemos que protegernos muy bien, aunque estamos todos vacunados. Todo el equipo de la clínica está vacunado. Pero estas son unas mascarillas especiales, caras, yo no se las recomiendo a ustedes, utilicen la FFP2, que es suficiente, pero nosotros utilizamos estas mascarillas electrónicas especiales, ¿sabes? Y bueno, pues nada más. Decirte que podemos ver a continuación un resumen, existe una normativa de los colegios, pero además tenemos vacunación completa, usamos filtros EPA y ventilación natural, desinfección por hidroxilo, ya lo hemos dicho, autoclave es último modelo, mascarillas electrónicas. Todo esto lo tenemos incorporado, por eso llamamos, por eso decimos que nuestra clínica es una clínica anti-COVID. Anti-COVID, libre totalmente de COVID y vamos, acabamos de comprobar. Rosa, vas a ver la noticia. Sí, sí, la he leído la noticia, es muy curiosa la noticia de hoy. Es muy noticia, fíjate, porque ya está bien de aguantar negacionismo, o sea, no, no es posible que con tantos millones de muertos en el mundo haya un médico negacionista y por fin el Colegio de Baleares ha emitido una condena, una condena no solamente lo inhabilita este señor durante seis años, le prohíbe trabajar, y una multa de 16.000 euros, que me parece poco, porque este hombre pregonaba no utilizar mascarillas, no vacunarse. Señor, no puedes ser médico y decir esto, no puedes ser un ser humano que está viendo lo que está pasando y decir esto, no puedes, y menos una persona que tiene una responsabilidad. Cuanta más responsabilidad tienes, más delito tienes. Si muere gente por tu culpa, no debería sancionarte el Colegio de Médicos, deberías de ir a la cárcel, deberían de salir leyes específicas en el Código Penal que prohíban este tipo de actitudes, porque repercutirá, sobre todo si tienes una responsabilidad sobre tus pacientes, y puede ser que muera gente por tu culpa, y eso no se puede consentir, eso tiene que estar contemplado en el Código Penal, y no lo está, no hay leyes suficientemente. Podemos confiar en nuestro médico y si tu médico te dice no te pongan la mascarilla, que esto es una tontería, no te vacunes, esto es una tontería. Bueno, pues los colegios ya han tomado medidas, pero a nivel de leyes generales, del Código Penal, debería de estar contempladísimo esto, y no consentir. Y a los medios de comunicación... Mucho han tardado, creo yo, en dar ejemplos. Pero es importante este dato, es un dato importante. Y los medios de comunicación también tenéis una responsabilidad de darle voz a gente negacionista. Así que mucho cuidado, yo creo que con estos datos vamos a pasar en la próxima entrevista que tengamos, Rosa, vamos a pasar a otro capítulo que yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a retomar el tema del estrés, vamos a ver cómo ha repercutido la pandemia en el estrés, cuidado, porque los niveles de estrés han aumentado muchísimo, y los problemas psicológicos y psiquiátricos también han aumentado. Y cómo hacer para que nuestra clínica pueda ayudar también a esta gente. Y tenemos el sistema, y tenemos el método. Ya lo verás, yo creo que te va a gustar, les va a gustar a todos ustedes. Deseando estamos de que llegue el siguiente programa y nos cuente, sobre todo, que no tengamos que seguir hablando tanto de la COVID, que sería muy buena noticia, como digo, y ver cómo va a preparar o cómo está preparada su clínica, pues para que también ese estrés, que es cierto que sí, al final, aunque no lo pienses, algo de estrés sí que tiene uno, con todo lo que está pasando este último año y medio casi, ya que llevamos. Pues, Ambrosio, no sé si nos queda alguna cosita más por comentar. Pues no, yo simplemente, en último lugar, decir que tenemos unos test, ya lo hemos dicho muchas veces, los test de saliva, que no hay que meter la torunda en la nariz, ni tú ni nadie, no, son unos test con saliva, se hacen con saliva, y son test de antígenos. Nosotros sabemos, en 15 minutos, si un paciente tiene o no tiene el virus. Y, además, es un test que en la clínica lo tenemos gratuito para cualquier persona que nos lo pida, cualquier persona que tenga que viajar, por ejemplo, y no se haya puesto todavía la vacuna, se hace un test de estos, emitimos un certificado y con él puede ir a donde quiera. Qué bueno. De manera que... Parece algo que no se podía ir sin decirlo. Sí, sí, sí. Madre mía, importantísimo. Y simplemente con saliva, es facilísimo de hacer, lo hacemos en 10 minutos, estamos preparados para eso, repito, yo soy médico, tengo la especialidad de estomatología, me he pasado 30 años dando clases en la universidad y estoy perfectamente preparado para poder hacer y certificar este tipo de test. Ya lo creo que sí. Son test de antígenos rápidos, no es la PCR, ni mucho menos. Es un test de antígenos, pero que sí te sirve para certificar que no estás contagiado, que puedes viajar, que es importante. Sí, sí, sí. Pues, doctor Ambrosio Bermejo, nos volvemos a encontrar en el próximo programa, como dice, cambiando ya un poquito de tema. Sí. Y un placer, como siempre, recibirle en este espacio. Rosa, para mí ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes y, sobre todo, transmitir emociones positivas. Todo va a ir bien, por favor, vamos a vacunarnos todos. Yo estoy vacunado ya como sanitario desde hace muchos meses, pero que nadie se pierda la vacuna. Son todas buenas. Sí, de cuando en cuando, una vez por millón, tenemos un percance, pero el beneficio es enorme. Miren lo que está pasando en España y en todas las naciones civilizadas. Están vacunándose la gente y están bajando las cifras de muertos, las cifras de infectados, las UCI se están descongestionando. ¿Cuál es el paso siguiente? Vacunar al mundo entero, a los países pobres que no tienen dinero para pagar las vacunas. Hay que ayudarles, señores. No queda más remedio. Y ustedes vacúnense, por favor. No se nieguen a recibir ninguna vacuna a la que les toque. Es bueno. Vacúnense, vacúnense, vacúnense. Gracias. Me ha quedado bastante claro. Y es que aunque el estado de alarma ya ha terminado, las restricciones también se han relajado un poquito y los datos bajan, pues lo que no tenemos que hacer nosotros es relajarnos y tenemos que seguir con todas las medidas de higiene y seguridad y todo lo que nos ordenan hacer en este momento. Gracias. Gracias a ti, Rosa. Un placer. Bueno, y a ustedes, espero que les haya resultado interesante. Yo creo que sí, ¿verdad? Pues les dejo unos minutitos y estamos de vuelta enseguida. Continuamos en el abanico de TLEEL. Si lo hacemos con la salud mental, una parte de nuestra salud que es muy importante en nuestra vida. Y es que tenemos que cuidarnos tanto por fuera como por dentro. Para ello, me encuentro con Germán Ricardo Orjuela. Él es coordinador de programas del teléfono de la esperanza y doctor en psicología. Muy buenas. Muy buenos días, Teresa. Gracias por invitarme. Nada, gracias a ti siempre. Cuéntame un poco. Y es que el próximo 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y es por ello que el 9, jueves, tenemos una cita muy importante, ¿verdad? Sí, tenemos una ponencia, una conferencia en el Centro de Congresos de Elche a las 7 de la tarde con el ánimo de contarle a todas las personas, pues bueno, hasta este momento, qué es lo que sabemos de la relación que hay entre suicidio y pandemia. Qué es lo que ha pasado durante estos dos años, tenemos alguna información que nos gustaría compartir, siempre con el ánimo de que la ciudadanía, los profesionales, tengan material que les ayude a trabajar sobre la prevención del suicidio. Sí que es verdad que la pandemia nos ha afectado un montón y gran parte de los suicidios se han dado por situaciones de la pandemia, ¿verdad? Por el confinamiento. Bueno, hay factores que están relacionados con el suicidio, el suicidio es una problemática multicausal, es muy difícil decir esto es el causante del suicidio, pero sí sabemos que algunos factores como el estrés, la ansiedad, los problemas económicos, los problemas relacionales. Los alimenticios también, ¿no? Poco a poco se están... Los trastornos alimentarios, exacto, etcétera, todo ello contribuye de alguna manera o puede afectar especialmente a una persona o a un determinado grupo de personas. Pero en todos esos casos se puede intervenir y hacer una labor importante de prevención para no llegar pues al grado de cifras del suicidio que tenemos ahora y que son, pues bueno, los profesionales solemos decir inaceptables o inasumibles. No podemos permitirnos esa cantidad de suicidios, ninguna cantidad de suicidios y podemos hacer algo al respecto y es lo que queremos promover y fomentar. Claro, porque cito textualmente según el INE cada año entre 3.700 y 3.700 personas se quitan la vida. Sí, es una cifra muy grande y lo que hemos visto es que no conseguimos que esas cifras se reduzcan de manera significativa. Hay años en que aumenta un poco, otros años en que disminuye un poco, pero la tendencia es la misma, entre 3.600 y 3.700 suicidios anuales en España. Cerca de un millón de suicidios al año en el mundo. Son cifras escandalosas. Son muy graves. Y desde, bueno, es el próximo 9 de septiembre, el jueves, vais a hablar de qué relación tiene con la pandemia, ¿no? Un poco las conclusiones extraídas y resultados. Exacto. Hemos visto como las llamadas, por ejemplo, al teléfono de La Esperanza han aumentado en cerca de un 40%, principalmente en los ámbitos que tienen que ver con la ansiedad y con el estrés. Sabemos que esos son factores que pueden ser en algún caso precipitantes o que pueden estar siempre en el trasfondo de la ideación suicida. Con lo cual, sabiendo que puede haber un incremento en la ansiedad, en el estrés, incluso, pues bueno, que eso también puede influir en la depresión, pues queremos que las personas estemos atentas a ellos, que sepamos que siempre hay instituciones, profesionales, voluntarios, como es nuestro caso, que queremos escuchar, atender, ayudar, echar una mano a las personas que sufren para no tener que llegar a las situaciones de suicidio, pues a las que hemos llegado. Claro, también la charla también es útil para aquellas personas que simplemente tengan relación con personas que estén pasándolo mal y quieran saber, pues, esos signos que quizás previamente del suicidio ellos tienen, ansiedad, no sé, vosotros lo sabréis mejor para darse cuenta, pues, que quizás un familiar tú y una persona muy cercana tuya está dando signos de suicidio, ¿no? Claro, porque la red social, las personas que están alrededor de una persona que puede estar pasando un muy mal momento son muy importantes para la prevención del suicidio. Ahí está. Escuchar, acompañar, informar a las personas que tienen a lo mejor ir a hacer un suicidio o que todavía no la han puesto de manifiesto, pero se encuentran en una situación de tristeza, de confusión, de pérdida del sentido de la vida, de conflicto, tener esa red de apoyo es fundamental para que las personas encontremos una salida. Y saber cómo actuar, porque quizás tú ves a una persona así, la quieres un montón y no sabes cómo ayudarla, ¿no? Y quizás con la charla que vais a dar el próximo 9, pues, podéis orientar, ¿no? Quizás a ver cómo puede actuar esa persona que quiere ayudarla y no sabe cómo. Claro, mostraremos algunos mecanismos de prevención y de intervención, que son los que utilizamos en el teléfono de la esperanza y que contribuyen a desmontar, a poner una barrera a esas ideaciones suicidas, ¿no? Normalmente cuando una persona se encuentra ante la tesitura de pensar en el suicidio, sabemos que escucharle funciona. Lo que no quieren las personas que piensan en el suicidio es encontrarse frases hechas y clichés como todo saldrá bien, estás pensando tonterías, no pienses esas cosas, ya pasará, porque eso no funciona. Lo que sirve es que si una persona quiere hablar sobre el suicidio, nos sentemos y escuchemos a esa persona porque eso le alivia. Y con mucha frecuencia contribuye a que la persona, si ya no necesita hablar de ello, si ya no siente esa tensión, esa angustia por hablar de esas ideas que tiene, es más fácil que encuentre una salida o que busque ayuda profesional. Claro, porque es complicado, ¿no? Si alguien te cuenta eso y te cuenta su situación una vez la escuchas, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque tú quizás no puedes darle la solución al problema, si es por ejemplo un problema económico, por decir algo, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Recomendarle hablar con un profesional? Claro, o con una institución que se dedique, por ejemplo, como el teléfono de la esperanza al voluntariado, porque además hay más instituciones que cuentan con voluntarios y con profesionales dispuestos a escuchar, a acompañar, a orientar, a asesorar a la persona para que encuentre alternativas para salir de la situación. ¿Y qué protocolo seguís desde el teléfono de la esperanza cuando suena el teléfono? Bueno, normalmente nosotros utilizamos un sistema que se llama relación de ayuda, que podríamos explicarlo en cuatro pasos, que es acoger a la persona, es decir, transmitirle, sí, estoy aquí para escucharte, si tú quieres contarme tu situación, cuéntemela y yo te escucharé sin juzgarte, sin censurarte, sin interrumpirte, sin decirte que estás equivocado, sencillamente te voy a escuchar y voy a aceptar tu situación. Posteriormente, pues intentaré intervenir para ver, para tratar de entender cuáles son las razones por las cuales tú estás en esta situación. No para evaluar si son correctas o incorrectas, sino para tratar de entenderlas y que en ese proceso a lo mejor tú también las entiendas. A partir de ahí, que ese sería el segundo paso, pasaríamos a un tercer paso que es intentar reestructurar o ver desde otro marco de referencia esa problemática. No explicarte que estás equivocado o que hay otras formas de hacerlo, sino, mira, yo también conozco esto, entiendo esto, los profesionales hablamos de esto, otras personas en tu misma situación han dicho esto, ¿qué te parece? ¿Te sirve? ¿Te es útil? ¿Te ayuda? Y posteriormente, si esos tres pasos van bien encaminados, lo que intentaríamos hacer sería hacer un acompañamiento para que la persona reestructure o recomponga sus pensamientos o su comportamiento, por ejemplo, buscando ayuda profesional. Claro, son esos pasos que hay que seguir y muy útiles, porque claro, luego hay que hacer un seguimiento, porque esas personas necesitan continuar para poner un poquito fin a esa ansiedad, ese momento tan malo que están pasando, ¿no? Por así decirlo. Yo imagino que haréis una continuidad. Exacto, y tú lo has dicho anteriormente, nosotros no le resolvemos el problema a la persona, nosotros le escuchamos y le ayudamos a recomponer, pero seguramente la persona necesite apoyo psicológico o familiar, o jurídico o laboral o económico, posiblemente necesite un tipo de apoyo más específico que requiera la intervención de otros profesionales, de otros departamentos, que por ejemplo tenemos nosotros en el teléfono de La Esperanza, tenemos departamentos específicos porque sabemos que escuchar y acompañar a la persona, recibir a una persona y decirle, tu problema es importante, cuéntamelo, le alivia, le ayuda, es un primer paso, pero seguramente haya que dar más pasos. A mí me sorprende, Germán Ricardo, porque desgraciadamente durante la pandemia la cifra de adolescentes ha sido la que ha subido. Claro, la ideación suicida en el grupo de población entre 14 y 29 años ha sido en donde más se ha puesto de manifiesto el incremento en esa ideación suicida. En algunos países de Europa, el grupo de jóvenes entre 14 y 29 años es el grupo de mayor riesgo porque es donde más se presentan tentativas de suicidio. De hecho, en este momento ya se puede decir que efectivamente es el grupo en donde hay un mayor incremento en situaciones como estrés, ansiedad, que son factores, como decíamos anteriormente, que pueden preceder a la ideación suicida. Con lo cual, si los jóvenes son los que están siendo o en donde se ha visto que hay una mayor afectación, pues tenemos que exacerbar, incrementar, reforzar nuestros esfuerzos para intentar hacer labor de prevención. Sí, y aparte de esta charla que va a ser el próximo 9 el jueves, ¿hacéis otro tipo de actividades para prevenir y para poner de manifiesto todas estas cosas que me estás comentando desde el teléfono de La Esperanza? Claro, a lo largo de todo el año tenemos una serie de eventos, de jornadas, tanto de formación de los voluntarios como de conferencias, trabajando, abordando los factores que son de mayor riesgo para una persona que se encuentra en una situación vulnerable. Constantemente hacemos conferencias, talleres, etcétera, sobre inteligencia emocional, autoestima, resolución de conflictos, sentido de la vida, etcétera, con el ánimo de que las personas tengan recursos para enfrentarse a las situaciones de crisis. A veces las crisis, los momentos difíciles, nos pillan sin habernos preparado, y si no estamos preparados, podemos tomar el camino equivocado, que es el camino de todo es oscuro, todo es negro, no hay salida, etcétera. Sí, pero vosotros podéis darles esos recursos para los momentos que de verdad los necesitan poder sacarlos y que vuestra ayuda haya servido, ¿verdad? Claro, lo que queremos fundamentalmente es eso, transmitir ese mensaje. El suicidio se puede prevenir, pero para ello hay que buscar ayuda. Cuando te encuentras en una situación de vulnerabilidad, busca ayuda. Cuando tú estás con una persona que has visto que se encuentra en un momento vulnerable, escúchale, apóyale, acompáñale para que busque ayuda. Y tú eres doctor en psicología, como comentábamos antes, y tú crees, esto quizás es una creencia mía, pero, ¿tú crees que poco a poco el tema de ir al psicólogo está un poco dejando de ser tan tabú como era antes? Antes te avergonzaba decir voy al psicólogo, ahora quizás es más común, ¿no? ¿Eso crees que es porque estamos haciendo una buena labor y se está visibilizando la importancia de la salud mental? Sí, afortunadamente cada vez digamos que es más normal que las personas puedan hablar de sus emociones. Por ahora parece que es más normal hacer cursos, talleres, como que nos perdemos todavía un poquito en el bulto, ¿no? En el grupo. Nos difuminamos allí, nos escondemos. Pero sabemos también que para las personas cada vez es más fácil decir Pedir ayuda. Necesito ayuda. Y lo que queremos es eso. Sí, se puede pedir ayuda, pide ayuda, que te va a venir bien. Pero bueno, yo creo que es un signo de que estamos evolucionando y que vamos a mejor y yo creo que actividades o labores como hacéis desde el teléfono de La Esperanza pues es esencial para todo esto. Efectivamente, estamos ahí, el recurso está disponible, las personas pueden asistir allí, pueden llamar en Alicante al 965-1311-22, las 24 horas del día, todos los días del año y allí estarán los voluntarios para atenderles. También tenemos departamentos profesionales, psicología, orientación familiar, jurídico para apoyar y reforzar ese trabajo que hacen los voluntarios al teléfono. Tenemos talleres, cursos, conferencias, estamos todo el año circulando por la provincia transmitiendo esta información y como mencionabas anteriormente, para que las personas aprendamos a estar atentas a esas señales de riesgo, estamos trabajando en un proyecto que es de formación de vigías, es decir, que las personas, los ciudadanos de a pie aprendamos algunas cosas que nos permitan identificar señales de riesgo y cuando vemos a una persona, a un familiar, a la pareja, a un hijo, a un compañero de trabajo y detectamos algunas señales de riesgo podamos predisponernos a escucharle y a transmitirle, oye, para esto se puede buscar ayuda. Lo más importante es darnos cuenta, saber que hay algo ahí que no podemos dejarlo pasar y luego también saber cómo actuar. Pero yo creo que eso, quizás una persona que está en esa situación no te lo dice como tal, pero da muchos avisos. Entonces, tenemos que ser perspicaces y saber cómo captar lo que le está pasando. Decir, aquí pasa algo. Y para eso queremos compartir toda esta información para que, sabiéndola, nosotros nos pongamos alerta, agucemos la mirada y podamos servir eso de vigías, de prevención del suicidio y echar una mano, que puede ser escuchar, acompañar, recibir a la persona que habla del suicidio. Nos da miedo cuando una persona nos habla sobre el suicidio. Queremos como lavarnos lo demás, quitarnos ese problema de encima. Pero eso no ayuda. Acoger, atender y escuchar a la persona que habla sobre el suicidio porque está sufriendo. Y tú lo transmitías también anteriormente. La persona que se suicida, entendemos que la mayoría de las personas que se suicidan no quieren matar a la persona, quieren matar al sufrimiento. Pero matando el sufrimiento, matan a la persona. Y lo que queremos, claro, con la ayuda, es decir, podemos atender, aliviar el sufrimiento, incluso resolver ese sufrimiento, pero para ello se requiere que la persona esté viva. Si estás vivo y te pones en marcha, no solamente estarás vivo, con minúsculas, sino que estarás vivo, es decir, recuperarás seguramente las ganas de vivir. El próximo jueves tenemos una cita muy importante en el Centro de Congresos, Ciudad de Elche, a las 7. ¿Cómo nos podemos apuntar para aquellas personas que quieran ir? Bueno, por el tema del COVID el aforo está limitado. No obstante, muchas gracias tanto al Ayuntamiento de Elche como al Centro de Congresos, que nos han ofrecido una de las salas más grandes para poder acoger un buen número de personas. Pero tenemos un enlace en la página web para que las personas se puedan apuntar y de esa manera asegurar que van a tener una plaza disponible allí en esta ponencia. Pueden inscribirse, buscar el enlace en www.telefonodelasperanza.org.alicante. Más sencillo, si ponen en el buscador Telefono de la Esperanza, intuitivamente llegaremos a la página y a este evento en particular. También desde esa página web podrán ver todos los eventos que realizáis, aparte de este, las actividades y un poco tendrán toda la información más detallada. Muchísima, porque tenemos mucha información, no solo del centro de Alicante, sino de muchos otros centros en España. Somos 30 centros en España trabajando sobre estos temas y seguramente allí encontraremos... De hecho, salen todos los teléfonos de todas las zonas, por si no son de Alicante, son de otra ciudad, sale para que puedan llamar al teléfono que sea. O sea, que eso está muy bien, que estáis como ubicados en cualquier sitio de España. Y nada, ahí pueden ampliar toda la información que quieran. Y afortunadamente aquí en Elche también tenemos un grupo de voluntarios, así que aquí también desarrollamos talleres, conferencias y actividades que nos ayudan no solamente a prevenir el suicidio, sino a trabajar sobre otros temas que sin llegar a veces a esta situación, pues también son problemáticos para las personas. Además, la autoestima, la inteligencia emocional, las relaciones de pareja, incluso el estrés y la ansiedad que los trabajamos a través, por ejemplo, del Mindfulness, que está muy de moda. La gente ahora habla del Mindfulness y hace actividades del Mindfulness, todo con el ánimo de que la gente tenga una calidad de vida emocional mucho mayor. Mucho mejor, verdad. Pues nada, que ha sido muy gratificante escucharte, que me cuentes un poquito la labor que hacéis desde el teléfono de La Esperanza. Y nada, que ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Ha sido también muy agradable para mí estar aquí, sobre todo al aire libre. Sí, la verdad es que aquí se está muy bien. Y nada, pues recordarles que tienen una cita muy importante el próximo 9 de septiembre, jueves, en el centro de congresos Ciudad de Elx, pues eso, para hablar de qué relación está teniendo el suicidio con la pandemia. Lo organiza, pues, el teléfono de La Esperanza. Nosotros terminamos aquí el programa, pero no se preocupen porque volvemos mañana a la misma hora en el abanico de TeleElx.